Milonga Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición del querer Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa A verme, mirá o a tus pies Es fácil pegar un taco Pa' cobrarse una traición O curar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Muy bien, varón Pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa A verme, mirá o a tus pies Milonga, ¿qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en su balcón Pa' que vuelvas con las noches Y te vayas con el sol Para decir sí a veces O para gritarte no Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Duerme, mirá o a tus pies